Me había dicho que le diera una semana para que sus abogados se comunicaran conmigo. Ya pasaron como dos meses y no se ha comunicado. No va a haber un abogado que le diga que puede rescatar un departamento que no tiene ningún lazo con ella. Ana aferró a la cárcel, ya se puso brava Ingrid Coronado y hasta Charlie salió embarrado. La prensa me dijo que Ingrid me había acusado en pocas palabras de que yo hablaba, la violaba. Yo no estaba enterado de eso, porque ella tenía la demanda en la mano. Ingrid Coronado está firmemente decidida a afrontar plenamente a Ana aferró, dado que esto se ha transformado en un conflicto legal. Todo el procedimiento se está desarrollando de acuerdo con la legislación. Al parecer, a Ingrid Coronado no le complace que su hijo Emiliano comparta tiempo con su progenitor. Se percibe como una situación manipuladora, y en este espacio del Rumores Like te revelaremos todos los pormenores. A punto de concluir el año, Ana aferró se halla en un momento.